Si te gustan las series, hola, esto te va a encantar. Si eres quien más sabe de series, tienes tu móvil y ves A3 Series, puedes ganar 250 euros. Yo pregunto desde la tele y tú contestas desde tu móvil. El Quiz de las Series estreno a partir del próximo lunes a las 9 y cuarto en A3 Series.